El rey de España visita Chile. Hoy día estuvo en el Palacio de la Moneda y el presidente Sebastián Peñera, sin haber para qué, cada dos frases lo trató de su majestad. Se dirá que son cosas del protocolo, pero yo creo que no hay para qué exagerar tanto. Este rey, Juan Carlos, en realidad es un rey averiado, cojea, y no sólo al caminar. Recordemos que hace unas semanas tuvo un accidente en Botswana, donde se fracturó una cadera, y estaba en Botswana cazando elefantes. Uno podrá decir caprichos de rey o de reyesuelos. Imagínense cazar elefantes a esta altura de la depredación de las especies animales. Pero además este rey andaba con una mujer, una mujer joven, que no era su esposa, porque los reyes pueden permitirse eso, conservar matrimonios de fachada. El problema es más bien de sus súbditos, que hacen como que no le creen. La pregunta es si Peñera también hizo como que no le creía en este tema. El otro problema, y más fundamental y más serio, es que este rey, Juan Carlos, hizo ese viaje a Botswana, que es un viaje carísimo, justo cuando en España se vive una crisis económica gigantesca, donde hay más de un 24% de cesantía, lo que demuestra una insensibilidad total respecto a su país y su pueblo. Ese es el rey que nos visita. Ahora, ¿cuál es el rol de este personaje? Y una respuesta está en la delegación que lo acompaña, que es una delegación de aproximadamente 20 grandes empresarios. No empresarios cualquiera, son los empresarios de las grandes transnacionales españolas. Endesa, Iberia, SACIR, Telefónica, El Banco, Santander y un largo, etc. Ese es realmente el carácter de la visita real. Es una visita de negocios. Negocios que aquí son tratados además de una manera preferencial. Por ejemplo, anoche recién llegado al país, los ejecutivos de Endesa, del aeropuerto, se fueron directo al Palacio de la Moneda. Sin problema alguno, estacionaron sus autos frente a la sede de gobierno donde nadie los puede estacionar. Y fueron a hablar, a reunirse con el ministro La Ruleta. ¿De qué hablaron? Bueno, hablaron de negocios, si no saben hablar de otra cosa. Ya durante el gobierno de Michel Bachelet hay que recordar estos mismos ejecutivos de Endesa hicieron lo mismo. Del aeropuerto al Palacio de la Moneda fueron recibidos, creo que ni tenían cita, a hablar, a presionar, o a convencer respecto a la marcha de sus negocios en el país, que son muy rentables. Cuando el rey Juan Carlos tuvo este accidente en Botswana, el diario El País, que es del Grupo Prisa, que es otra de las transnacionales españolas, dijo que había preocupación en el mundo político de la península ibérica y una preocupación transversal en todos los grupos políticos, incluidos los socialistas. Preocupación porque esto se producía justo en un momento de crisis económica y donde esa preocupación se extendía, y lo decían textualmente, porque, cito textual, porque decían, el rol juega un rol clave en la negociación de los contratos de las empresas españolas en el exterior. O sea que el rey es una suerte de lobista de estas empresas, y por lo tanto podríamos deducir que la corona española en realidad está al servicio de esas transnacionales. Y digo corona, no solo el rey, porque ya cuando estuvo aquí el príncipe, también hizo gestiones en nuestro país por estas empresas. Ahora, también hay que decir que no se trata solo de la corona, sino también del Estado español, es cosa de ver la reacción del Estado español cuando ocurrió la expropiación en Argentina de Repsol y PF. Y también hay otro antecedente, los ex-jibes de gobierno, José María Aznar y Felipe González, también se dedican a viajar por el mundo haciendo gestiones en favor de estas firmas. Ahora, quizás esto simplemente es el signo de los tiempos, donde todo está subordinado a los negocios y al dinero, puede que sea eso. Recordemos que antes los reyes, en tiempos pretéritos, los reyes, bueno, aparte de hacer la guerra y matarse entre ellos, cuando se visitaban y estaban en tiempos de par, los hacían acompañados de delegaciones de artistas y de científicos. Uno podrá, tal vez, pensar que también en eso había algo de fachada y de pantomima, pero hoy día la corona española es mucho más evidente, se acompaña ya directamente por los empresarios, porque ese es el objeto de su tarea, de su existencia. Vale decir, estar amparando y empujando a estas transnacionales que también podrían ser consideradas como el instrumento de una nueva conquista y colonización. Lo último, qué poco democrático el concepto de monarquía. O sea que un tipo o una tipa, solo por ser el fruto de una cópula entre dos descendientes de determinado linaje, cópula que se realiza además en virtud de un acuerdo político entre esos dos linajes, obtiene prebendas, inmunidad y también reverencias. Es algo realmente muy poco democrático. Ahora, no debe olvidarse además que la monarquía española es fruto de la dictadura franquista, porque antes de Franco lo que había era una república, y fíjense que después de la dictadura ellos volvieron no a la república, sino que a una monarquía que es la herencia de la dictadura de Francisco Franco. Ahora, esto claro es un problema soberano de los ciudadanos españoles que gustan o han resuelto efectivamente hacerle reverencia a una familia que le gusta cazar elefantes. Pero en todo caso, aquí creo yo no hay para qué reverenciarlo.